Ok, amiguitas, amiguitos, hoy les voy a mostrar cómo hacer un pozole blanco. Mira, vamos a usar el maíz que vamos a hervir el agua y ponerlo allá. Yo les voy a ir diciendo qué tiempo lo van a dejar allá. Y mire, vamos a usar la cabeza de puerco y vamos a usar las patitas de puerco, mire, para que más sabor tengan, vamos a usar este, mire, este manojito, que son las hierbas de olor, es laurel y tomillo y orégano, mire, aquí está, orégano pozolero. Y vamos a usar cebolla y media para ponerle y un ajo, mire, una cabeza de ajo lo vamos a poner ahí. Yo les voy a ir mostrando el paso. Mire, aquí vamos a poner ya la cabeza que ya está hirviendo el agua, la cabeza de puerco, ya está, mire, cortado. Ya nada más dejarlo que se cocine para deshebrarle y quitarle la carne. Los huesos no. Entonces, ahora vamos a ponerlo al fuego para que se esté cocinando y volteándolo. Mire, ahí le hace falta agua. Yo le voy a poner más agua. Ya las patitas las vamos a poner más después a que se cocinen más. Ahí lo ponemos. Ya hierve el agua, ahora le ponemos sal y le vamos a poner las patitas. Aquí mejor las voy a poner porque como están tiernitas, mire, ahí se van a cocinar junto el maíz. Ya después que esté el maíz cocinado con las patitas, ahí ya la carne se está cocinando, lo voy a picar y les seguiré mostrando. Miren, aquí ya lo lavé el maíz para que echarle ahí en el agua caliente 10 minutos para quitarle la colita, mire esto. Lo vamos a dejar por 10 minutos ahí que hierva y luego lo dejamos como unos 20 minutos a media hora y luego ya le quitamos la colita. Miren, yo les voy a mostrar cuando ya lo voy a apagar para que ahí se quede de 20 minutos a media hora, ok. Mire, ya pasaron 12 minutos y el maíz ya está blandito. Entonces usted agarra y lo apaga, lo deja ahí de 20 minutos a media hora para quitarle la colita, la cabecita. Ahorita, mire, ya le voy, le estoy cortando la cabecita y le estoy dando una ralladita para que se floree bien. Así deben de ser para que los, y el supozole salga bien rico y se floree, mire, así. Le corta esto, la cabecita y le da una pequeña ralladura arriba, mire, así. No demasiado, un poquito para que los maíces se floreen y se sepa su pozole bien rico, ok. Mire, así, así todo voy a hacer así. Entonces yo lo dejé, le esperé que hirviera a los 20 minutos. Ok, mire, ahora ya terminé de descabezar el, los maíces. Mire, aquí ya le vamos a echar el maíz para que se cocinen bien. Este sí lleva su tiempo para que usted cuando lo saque ya floreó bien, como, se hacen como palomitas abiertas. Mire. Ok, mire, aquí ya vamos a echar la hierba de olor, ya está lavado, la cebolla y el ajo, mire. Miren, ya eso, y lo dejamos hervir que se está cocinando el maíz con la patita. Miren, ya se cocinó, lo estoy sacando y ahí cuando esté, este caldito no lo voy a tirar todo. La mitad me va a servir para el pozole, para que el sabor tenga. Eso es lo que les estoy diciendo. Miren, amiguitas, amiguitos, ahorita le vamos a echar, como les dije, nada más la mitad de caldo de, de donde se cocinó la cabeza, no toda. Porque ya le regué un tanto. Mire, esto le vamos a poner para que le dé el sabor del pozole. Pozole va a tener sabor por la cabeza. Ok, amiguitas, mire, ya vamos a ponerle la carne. Ya está el maíz, este, cocinado, ahora la carne y el orégano pozolero. Es lo que le hace falta a este pozole y ya, va a estar muy rico. Miren. Ok, mire, ahorita vamos a poner el orégano. Ya con eso, ya está listo y ya nada más vamos a preparar las tostadas y usted lo va a ver cómo lo voy a servir. Ok, mire, aquí ya está el pozole. Mire, ya está rico y ya nada más vamos a servir. Amiguitas, amiguitos, mire, ya está listo el pozole. Ya lo serví, mire, ya está listo para disfrutarlo. Bien, mire, los maíces bien cocinaditos, la carne es de la patita que le pusimos. Mire, se disfruta con unos rabanitos. Así como lo veis, si usted quiere agregarle algo más también. Y con unas tostadas, con su limón y con su cilantro, si usted gusta. Si quiere salsa, yo hice hoy blanco. Porque hay niños y hay que disfrutarlo también con los niños. Entonces hice blanco. Pero ustedes si quieren con picante, también lo pueden hacer. Y este es el plato típico de México para estas fiestas. Y que este nuevo año que estamos empezando, les deseo unas bendiciones para todos. Un abrazo para todos y que todo nos vaya bien. Y todos pedimos salud para todas, toda mi familia. Ustedes son mi familia. Bye.